¿Quién es ella? Mamá, he descubierto la razón de mi existencia. Le amaré para siempre. Para siempre. Tienes él. Es un dominante. A tu edad, el amor es una ilusión. Los peores años de mi vida pasaron. Pero mi amor permaneció constante. Tu padre dijo que debemos ser felices sin amor. Nuestro amor triunfará. Formará parte de mí, vaya a donde vaya. Casada. Sí, pero esperaré a que su marido muera. ¿Es viejo? No, esperaré lo que haga falta. Estás loco. ¿Cuándo alguien sabe que se quedan? ¿Cuándo alguien sabe que se quedan? Toda la vida. Suf selling. Suf más. ¡Gracias!